Hoy nos visita Nelly Ramos, parte de Serena Spa Serrano, un lugar tan cerquita que tenemos en Córdoba para aprovechar todos los beneficios, el paisaje, el lugar. Hola, ¿cómo estás Nelly? Bien, muy bien, muy bien. Encantada de visitarlos. Bueno, encantada de tenerte acá y quiero que me cuentes y que les cuentes a la gente todos los beneficios que tiene este lugar Serena Spa Serrano y además también después de tus rituales. Elegimos Serena Spa Serrano porque es un lugar mágico, muy cerca, donde podemos tomarnos un breve descanso para recuperarnos física y emocionalmente. Los servicios que brinda a cargo de Ivana Simo en la parte de la dirección del spa lo orienta a servicios integrados, ensamblados, con la parte de belleza a cargo de Julieta Rappensen y la parte de rituales y spa, a mí, yo, que tengo mucha experiencia. Qué bueno, contame cómo es esto de los rituales porque yo quiero tener la experiencia y ir a hacerlo. Contémosle a la gente para que también, bueno, pueda sentirse invitado para tus rituales. Para mis rituales. Bueno, mis rituales consisten fundamentalmente en usar todo lo que Córdoba nos brinda con todo el entorno, con toda la energía y usar elementos y productos provenientes de las sierras que los tenemos ahí, que estamos en contacto directo con nuestra naturaleza. Y eso es lo importante porque está fresco, porque no está manipulado, porque no está procesado. Y viene a nosotros con toda esa energía que aparte el agregado del lugar que es maravilloso con saunas húmedos, secos, jacuzzi, en fin. Y gente maravillosa preparada en la actividad de servicios de spa que eso contribuye en gran forma para que la persona se sienta plena y recuperada física y emocionalmente. Porque sanamos, no curamos. Hay una diferencia. Sanamos. Sanamos el espíritu para que salgan con el potencial intacto. Muchísimas gracias por haber venido, Nelly. Gracias a ustedes y quiero hacer hincapié también, por favor, si me lo permiten. Sí. Que también tenemos la parte de estética facial, estética corporal, a cargo de Ivana Simo, la parte de belleza, a parte de Julieta Rappensen y la parte de masajes, a cargo de Viviana Baiba. Somos profesionales de experiencia y los esperamos para que se sientan maravillosamente bien. Ay, muchas gracias. Gracias.